¿Qué es el Cementerio de la Cementerio? Bueno, primero queremos agradecer a las autoridades del cementerio que nos han permitido hacer esta clase pública, por supuesto a los alumnos que han venido bastante, no todos, pero han venido muchos, y les va a servir a ustedes como práctica para lo que vamos a ver durante el año, y espero no decepcionar a los que se hayan sumado porque esta es una clase pública universitaria de las que estamos iniciando, vamos a hacer 23 clases públicas en distintos lugares de Buenos Aires, lugares, no lugares digamos muy conocidos como hemos hecho en el Cementerio de la Recoleta, en Palermo, sino vamos a ir a lugares periféricos para explicarle a los alumnos de diseño, de arquitectura, de turismo que hay muchos lugares en Buenos Aires, es decir, que la manzana de tu casa también tiene su Torre Eiffel, en todo barrio podemos encontrar patrimonio para defender, en todo barrio podemos encontrar monumentos, edificios que son representativos de una época, entonces vamos a ir a Pompeya, vamos a ir a distintos lugares, incluso vamos a ir a algunas villas que fueron urbanizadas para explicar cómo se va transformando la ciudad, de manera tal que los alumnos de cada comisión que les toca ese día tienen que venir para no tener ausente, pero el resto del público que se quiera sumar está invitado por supuesto, sin necesidad de inscribirse, simplemente viniendo. Una cuestión que quería aclarar, bueno, agradecer también a, veo que hay miembros de importantes redes sociales que están vinculados al patrimonio funerario, que también les damos la bienvenida porque son un, justamente son un motor de difusión de todo lo que hacemos, quienes nos parece que el cementerio de cada ciudad es como el área más representativa del pasado de una ciudad. Mucha gente, tal vez por ignorancia, cree que el cementerio es un lugar para no ir más, para no ir jamás a honrar a sus antepasados, pero el cementerio, además de ser el lugar de nuestros antepasados, también es como el relicario donde se guarda la memoria histórica de toda la ciudad, por lo cual es importante conocer nuestros cementerios, especialmente alumnos de arquitectura, turismo y diseño. Tenemos acá en Buenos Aires tres cementerios públicos, corríjanme si no es así, el cementerio Recoleta, que en media docena de hectáreas tienen miles y miles de monumentos, a mi juicio es el cementerio con mayor densidad de monumentos en el mundo, el cementerio de Flores, que son 26 hectáreas, que vamos a estar el 20 de abril, por primera vez, recorriendo el gran, el querido cementerio de Flores, donde también es la memoria de la ciudad, y el cementerio de la Chacarita, que son alrededor de 90 hectáreas, ¿no es cierto? Aproximadamente. Después hay cementerios privados, muy cerca de aquí tienen el cementerio británico y el cementerio alemán, que suman alrededor de 8 hectáreas, que tienen un cuidado de patrimonio digno, envidiable. Les recomiendo que vayan, hace poco yo los invité a la presentación de un libro de otra youtuber, como mi colega de María Laje, que presentó un libro sobre los monumentos nacionales que tienen que ver con el patrimonio funerario. Pueden ir al cementerio británico y al alemán, que está acá a la vuelta, ¿no es cierto? Y lo que les quería decir, no sé cómo vamos bien con la filmación, ¿va todo bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una clase pública, una clase pública universitaria introductoria. Le damos bienvenida a los familiares y padres que vean qué es lo que hacemos dentro de las aulas. Lo que vamos a hacer acá es aplicar, educar la mirada, que es lo más importante. Es decir, que cada vez que salimos a la calle vemos cosas nuevas, aunque sean las mismas. Porque esto es cuando tenemos una persona al lado nuestro y bueno, y un día la miramos con otros ojos, ¿no es cierto? Pero siempre estuvo al lado nuestro. Bueno, con el patrimonio de la ciudad pasa lo mismo y nosotros lo que vamos a intentar es abrir los ojos para poder valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. Así que entramos. Muchas gracias. Ustedes saben... ¿Cómo es tu nombre? Julieta, gracias. Porque es la tercer clase que tenemos con los chicos, todavía no nos conocemos. Gracias, Julieta, por la filmación. Ustedes saben que el cementerio es una institución nueva en las ciudades. El cementerio que parece que fuera con monumentos tan antiguos, no lo es así, ¿no es cierto? El cementerio es un espacio que en la ciudad empezó a surgir, a emerger a fin del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, cuando reyes ilustrados o Napoleón, ¿no? Empezaban a exigir que haya un cementerio público fuera de la ciudad por razones de higiene. Simplificando, Capulso, ¿no? Estamos haciendo una simplificación. Tenemos acá personalidad, acá del cementerio La Recoleta, que ustedes ya lo van a conocer cuando vayan por allí. El cementerio es algo nuevo, una institución nueva, fundamentalmente se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Cuando vayan a Europa van a ver espléndidos cementerios, pero todos son de inicios del siglo XIX, los que están cerca de la ciudad o adentro de la ciudad, pues fueron devorados por la ciudad, porque cuando se erigieron estaban lejos de la ciudad, pero la ciudad fue creciendo, como nos ha pasado a nosotros con La Recoleta, que quedó dentro de la ciudad. Entonces hay dos generaciones de cementerios, tanto en Europa como en nuestra ciudad. Una primera generación de principios del siglo XIX, cementerio del norte, cementerio de La Recoleta, de 1822, ¿verdad? Y una segunda generación, que es este cementerio de La Chacarita, que hubo otro cementerio, ¿no? Y esta es una segunda versión del cementerio de La Chacarita y hubo otros enterratorios a lo largo del tiempo. Pero esto pertenece a la segunda generación, que es de fin del siglo XIX. Y en Europa pasa lo mismo, porque ustedes van a Milán, se van a volver locos ya cuando vayan al cementerio monumental. Pero después está el cementerio Maceore, que está más lejos, que es como la Chacarita nuestra. Van a Roma, ¡uy! Roma, el cementerio de Iberano, ¿no? Increíble, infinito, un cementerio infinito. Está cerca de una basílica, también devorado por la ciudad. Yo siempre me hospedo en un sótano por ahí cerca, para tenerlo cerca al cementerio. Y después tienen un cementerio que hay que tomarse un tren de cercanías, que es un cementerio que está más lejos, ¿no es cierto? En Roma. Y así pasa en toda la ciudad. En el caso nuestro, estamos en la Chacarita, el cementerio de finales del siglo XIX. Bueno, y estamos frente al propileo, o al acceso, como en la Recoleta. Ustedes ya vieron... ¿Por dónde vamos en el programa? Grecia y Roma. Ah, muy bien. Entonces, ¿a qué les recuerda este acceso monumental? ¿A qué época? ¿A qué época? Bueno, tiene algo de griego y tiene algo de romano, más de griego, ¿no es cierto? Ahora pregunta, porque esto lo vimos recién antes de ayer, no pueden memorizar tan rápidamente, no me hagan quedar mal con el público, pero, ¿de qué orden son estas columnas? Dóricas. Dóricas, muy bien. ¿Por qué son dóricas? Porque tienen el capitel liso, hay una pequeña concesión del arquitecto, porque no se clava en el piso como el orden dórico de los templos griegos, ¿no es cierto? Está sobre una base, ¿no? Esa es una gran diferencia. Después ustedes van a ver, ¿se acuerdan de las canaletas? Cómo los hice trabajar con las canaletas que tienen las columnas, esos refinamientos ópticos que tenían los griegos para que un templo de lejos se vea rectilíneo, ¿no? Las columnas se hacen ligeramente abombadas, habíamos dicho. Sin embargo, muchas veces, en los monumentos que imitan la antigua Grecia, no vemos esos refinamientos ópticos, por eso nos parecen, a veces no nos parecen tan, digamos, armónicos como en la antigua Grecia, porque son imitaciones, ¿no? En este caso, estamos viendo una entrada neoclásica, neoclásica del mismo arquitecto que hizo el propileo de la Recoleta, que es Juan Antonio Busquiaso. Acá estoy atento a que me corrijan, por favor, ¿eh? Me puedo equivocar. El arquitecto Juan Antonio Busquiaso hizo el acceso de la Recoleta, de la Chacarita y también del de Flores, ¿no es cierto? Que son griegos. El de la Recoleta tiene una otra licencia poética que tiene un remate con una cornisa, no tiene el techo de los aguas donde se ve el frontón, ¿no es cierto? ¿Me siguen, verdad? Bueno, otra cuestión, ¿se acuerdan que hablamos de los materiales nobles en los griegos, a diferencia de los romanos? Que decíamos que los griegos trabajaban con mármoles, que los romanos lo que hacían a veces metían hormigón, ladrillo y después ponían chapas de mármol para revestir los edificios, ¿no es cierto? Bueno, acá ustedes pueden apreciar en las partes que están un poco degradadas, porque esto fue restaurado hace pocos años, pueden observar que las columnas no son de mármol, son de mampostería, ¿no es cierto? Y así van a ver que a lo largo del tiempo, luego de los griegos, durante 2.500 años se siguió tomando en cuenta la arquitectura griega, pero también las instituciones que se fundaron en Grecia, como la democracia, como el teatro, como la filosofía, ¿no es cierto? Entonces el hecho de volver a la antigua Grecia también tiene que ver simbólicamente con volver a valores que también estaban en la Grecia clásica, ¿no es cierto? Entonces cuando vemos la arquitectura de cualquier estilo que sea, no es aleatorio, no es por azar. Por ejemplo, si enfocás al panteón más grande donde ahí mis abuelos, mis padres y mis abuelos pagaron toda la vida y ahora está en juicio, ven un panteón que es de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, yo tengo la libreta que pagaban la cuota durante décadas, bueno, está en juicio porque está en quiebra, imita estilos propios de a lo mejor, tal vez, podamos hablar del Renacimiento Español porque tiene que ver con la Sociedad Española de Socorros Mutuos y así vamos a ver, el panteón del Centro Gallego imita también el románico tal vez de Galicia o de España, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que los estilos tienen que ver con también un otro mensaje, un mensaje que tiene que ver con lo ideológico, con el mundo de las ideas. Un monumento que le sirva a esta clase, tienen elementos, ¿se acuerdan que dijimos que en pleno, justo en la época que se descubre la tumba de Tutankamón, ¿no? En Egipto estaba el Ardeco, por lo cual van a ver algunos elementos geométricos propios del Ardeco porque justamente coincidió con 1922 que hubo una gran difusión del descubrimiento del arqueólogo británico que descubrió la tumba de Tutankamón entonces se puso de moda en pleno Ardeco lo egipcio. Fíjense que es la tumba de un químico, de un doctor en química Antonio Cheriotti lamentablemente se han robado todas las placas no sabemos quién fue pero yo les puedo contar que fue un doctor en química industrial que fue muy prestigioso en la universidad que dirigió muchas tesis de doctorado y que en la Recoleta hay otro químico que es Arata Pedro Arata que también elige el egipcio yo supongo que por una razón ¿por qué será que los químicos los médicos eligen el estilo egipcio? una de las razones que pienso muchos hablan siempre meten la masonería a veces fuera de lugar pero muchos pienso que a veces tiene que ver con gente que a lo mejor no era tan devota tal vez que era más científico y poco creyente y elige estilos que tienen que ver con Egipto o tal vez por alguna razón vinculado a la alquimia habría que estudiar un poco más pero eso se lo dejo para ustedes que investiguen pero van a encontrar monumentos de tipo egipcio más difíciles de encontrar porque la mayoría de los grandes panteones de acá el panteón policial de las fuerzas armadas van a ver que son neoclásicos pero hay sorpresas egipcios si nosotros nos metemos por algún rincón no me acuerdo si era por acá si me acompaña la cámara perdón por la improvisación pero le agarré por un camino equivocado que les va a recordar a otra tipología acérquense para que alguno me conteste a qué tipo de tumba egipcia le recuerda este monumento bueno eso es Mesopotamia pero a una Mastaba ¿se acuerda de la Mastaba? ¿no? bueno hubo un constructor que se llamó Bruzzone que hizo muchos muchos bóvedas iguales acá en la Chacarita la van a ver acá ni sabemos pobre la familia que la construyó porque se robaron la placa pero ven que tiene elementos vieron los pilonos de los templos egipcios que van en diagonal en forma trapezoidal ¿se acuerdan? ¿verdad? acá los ven representados y en otros monumentos que me salté que los voy a poner por insert van a ver columnas papiriformes que eso también lo estuvimos estudiando de manera tal que ustedes no lo están viendo ahora porque no podemos desmaterializarnos como se iba pero lo voy a poner por insert para que lo puedan ver en el video de YouTube porque me equivoqué de camino y agarré por otro lado pero van a encontrar en menor escala también monumentos egipcios ¿eh? vamos a ensayar las preguntas de examen ¿no? ¿de qué orden son estas columnas? jónico muy bien ¿se acuerdan que el jónico dijimos a riesgo de ser patriarcales que mientras que el dórico es un soldado dorio robusto el jónico es una dama delicada ¿no es cierto? que yo pedí disculpas antes que alguien me diga patriarcal pero digo como figura femenina que es más delicada que la masculina el dórico que es más digamos que tiene una posición más de más retacona dijimos más amaradoñano el dórico ¿no? el jónico es una dama estilizada a tal punto es jónico que las columnas de la entrada directamente son cariátides si ustedes se fijan bien las acanaladuras ven que terminan en forma redondeada y ven lo que habíamos hablado del efecto de la luz sobre las canaletas si son si terminan en forma puntiaguda o redondeada ven que acá tenemos más matices en el sombreado ¿no es cierto? lo notan bueno acá lo estamos viendo en vivo en directo sin necesidad de irnos a la acrópolis están viendo cariátides que corresponden al jónico y la figura femenina abstracta porque las canaletas muchas lo interpretan con las pliegues del vestido de una dama en el orden jónico la diferencia de de este panteón con respecto a un templo griego está dado por algo que está abajo ¿qué es? ¿cuál es la gran diferencia sobre qué está montado un templo griego? sobre una crepidoma sobre una plataforma en cambio los templos romanos están montados sobre un podio ¿se acuerdan que dijimos que los romanos siempre son más ampulosos ¿no? entonces un templo romano está montado sobre un podio hay que subir una escalinata el sumo pontífice subió una escalinata para los rituales y demás en cambio los griegos que son más sutiles montan sus templos sobre una plataforma que tiene media docena de escalones ¿no es cierto? que se llama crepidoma simplificando ¿no es cierto? entonces acá ven el segundo estilo después vamos a ir caminando para encontrar el tercer estilo ¿qué cómo se llamaba el tercer estilo? el corintio ¿no? si alguno aparece por ahí me avisa y paramos no íbamos a parar acá pero bueno no me resistí a la tentación para que conozcan se asomen después y van a ver toda una ciudad subterránea que vale la pena visitar después por su cuenta arriba hay todo un parque abajo una ciudad verdaderamente increíble con revestimiento de onix van a ver también onix escalla de onix pedazos de onix que son los que la marmorería desechan acá se armaron pisos pisos de escalla el onix es una especie de alabastro económico que se produce en la provincia de San Luis y en la provincia de Salta ¿no? de manera tal que acercate así después igual lo vamos a poner por incer pero para que se pueda apreciar este mundo que hay miles y miles de nichos ¿no? porque también hay que decir Sergio Corregime que un cementerio también está en permanente rotación no es que los cuerpos están ahí para siempre sino que van rotando se van reduciendo me acuerdo que en una época mis tías mis abuelos venían hay que ir a reducir el cuerpo de tal y había que ir a limpiar los huesos no sé si ustedes lo han hecho con sus abuelos ¿no? antes había que hacerlo bueno acá tienen esta ciudad subterránea con esas escaleras que le van a recordar mucho a ustedes por eso lo podríamos meter en esta clase a Piranesi a los grabados de Piranesi ¿no? después googleenlo si no lo han oído nombrar a Piranesi pero Piranesi hizo muchos dibujos grabados de la Roma en ruinas y muestra también tiene una serie de grabados de escaleras que no conducen a ningún lugar así que les recomiendo que vean los grabados de Piranesi del siglo XVIII que les van a recordar mucho estas estructuras que la arquitecta Ítalo Fluvia ha desarrollado en estas galerías subterráneas paramos acá casualmente porque vemos acá fíjense una estela un relieve un sobre relieve casi una escultura de bulto le llamamos estela porque es de un tamaño relativamente grande que lo lo usaban mucho los romanos en sus tumbas el retrato realista de los difuntos este es el escultor Luis Perlotti que fue de los escultores que mayor cantidad de esculturas tiene en la Argentina yo creo que es récord debe tener cualquier pueblito que vaya de la Argentina hay un monumento de Luis Perlotti y acá pasamos de casualidad una obra de Luis Perlotti por encargue donde hay probablemente un matrimonio ¿no es cierto? esta costumbre era muy de los romanos cuando hacían un sepulcro donde estaban las cenizas porque los romanos se solían cremar por sobre las cenizas colocaban una estela una edícola que tenía los retratos realistas bien realistas y psicológicos de los difuntos este es un ejemplo van a ver muchísimas de Perlotti en la chacarita de estas características ¿no? retrato realista hoy tenemos la fotografía el video otras formas de representar la figura pero los romanos ¿qué hacían? cuando uno una persona moría le ponían una máscara le hacían un molde con el rostro y después lo vaciaban en yeso y lo pasaban lo copiaban y quedaba para la eternidad el rostro bastante similar a a su a su vida real por supuesto con los rasgos del rigor mortis desde el momento que ya está muerto pero se da esa característica ¿no? así que acá tiene un ejemplo inspirado en la antigua Roma doblé en este pasillo porque tenemos varias mastabas varias bóvedas de estilo egipcio de un constructor como les dije se llamaba Brusone tenía sus oficinas en la avenida Scalabrine Ortiz ex scanning que ahí está la cartela abajo canning 456 fíjense los pilonos egipcios el dintel ¿no? y tienen varios miren acá tienen uno igual otro igual bueno ahí va acá atrás uno igual totalmente saqueado ¿no? lo ven que acá había placas que nos decían quienes estaban acá ahora no hay más nada ¿no es cierto? y todos son del mismo constructor si se fijan la firma Brusone ¿no? Brusone fue un un constructor de bóvedas ¿no es cierto? bueno acá tienen un panteón de qué orden es este estas columnas ¿de qué orden son? jónico muy bien jónico ¿no? que es de una entidad civil una asociación de protección mutua de socorros mutuos que era muy frecuente cuando no existían las prepagas las obras sociales ¿no? los sindicatos se agrupaba la gente en forma privada como allá a lo lejos está la sociedad de socorros mutuos de España la asociación española de socorros mutuos cuyo autor es Alejandro Cristo Fersen uno de los arquitectos más importantes de la Argentina autor del Palacio Anchorena para que se hagan una idea y si me seguís con la cámara tenemos desde acá vamos a ver el panteón de la Policía Federal Argentina que les pregunto de qué orden son las columnas ¿no? dórico muy bien es un dórico que sí tiene vieron que tiene la parte baja de la columna más ancha que la superior ¿se acuerdan por qué los griegos hacían así las columnas? para que de lejos tenga cierta solidez el templo ¿no? esto está un poco exagerado pero se ve bien marcado ¿no? fíjense el efecto de luz enfocada directamente al monumento en las acanaladuras ¿no? el efecto de luz y sombra fíjense la cúpula ¿no? la cúpula que nos recuerda más que nada el panteón el panteón romano ¿no? más que Grecia que tiene también figuras que nos recuerda más a Roma tal vez o formas con cierta rigidez ¿no? portando una cruz porque no es un monumento pagano sino cristiano eso es lo que nos quiere demostrar fíjense el atado de lanzas que se llama Fallio ¿no? que bueno en el siglo XX se hizo famoso porque fue el símbolo del fascismo italiano en la época Mussolini pero es un símbolo muy antiguo que representa también la fuerza la fuerza y la legalidad ¿no? porque el hacha justamente nos habla del orden ¿no? de respetar la legalidad y hay toda una simbología en muchos elementos que podemos apreciar urnas urnas funerarias pero que sale una antorcha que está tallada no una antorcha con fuego sino una antorcha tallada ¿no es cierto? hay esculturas de nicho ¿se acuerdan que hablamos de la escultura de nicho? que es una escultura metida dentro de un hueco en la pared ahí lo pueden ver en el panteón de la policía federal fíjense que también tenemos todo un aventanamiento toda una tracería que nos recuerda también a la antigüedad clásica esa tracería que tiene forma de cruz y también se le supropone lo que posteriormente se le va a llamar cruz de San Andrés ¿no? pero que ya venía de la antigua Roma y de la antigua Grecia esas ventanas caladas fíjense que están los triglifos pero no están las metopas ¿se acuerdan de todo eso? ¿verdad? bueno con esto les quiero representar que no es un monumento de la antigua Roma ni de la antigua Grecia sino que es del siglo XIX del siglo XX incluso este de 1927 si mal no recuerdo de manera tal que el arquitecto los arquitectos se pueden tomar las licencias para modificar lo que les parezca pertinente de la Grecia original o de la Roma original ¿no es cierto? ustedes van a ver también muchos panteones como el Mariano Moreno muy similares también neoclásicos pero que son de sociedad de socorros mutuos de maestros por ejemplo hay un panteón que se llama Magisterio Sarmiento ¿no? que son de justamente de asociaciones de maestros que preveían que cuando empiezan a haber defunciones de ese grupo de maestros tengan el lugar donde estar ¿no es cierto? era muy importante la solidaridad mutual antes de que existiera como les digo la organización de las obras sociales de los sindicatos de las prepagas había otras formas de organización no es que no había y antes de las sociedades de socorro mutuo estaban las fraternidades en las iglesias las confraternidades donde se ayudaban también para financiar los entierros y demás en la época colonial y para terminar con la cámara fíjense el efecto de la luz en esas señoras que asoman ¿no? que parecen parcas habría que investigar dejo para ustedes también la investigación iconográfica que puedan hacer en el cementerio para lo que quieran investigar de manera tal que ahora vamos a hacer un cierre en el próximo corte vamos a un corte una quebrada bueno en principio agradezco que estén presentes acá vamos a hacer el cierre tantos alumnos de UADE que hayan sacrificado un domingo un sábado a la tarde soleado pero lo importante es que conozcan este espacio que estoy seguro que les va a gustar mucho porque no solo se puede repasar para los exámenes de historia del arte los exámenes de crítica de la arquitectura sino que podemos apreciar lo que es la escultura y la arquitectura de tiempos pasados así que muchas gracias por participar y el cuidador nos va a dar autorización para que ustedes puedan mirar por dentro lo que es el panteón policial me ha encargado que por favor sin tomar imágenes y desde afuera pueden observar porque es uno de los panteones mejor cuidado igual que el panteón de las fuerzas armadas el panteón C así que pueden asomarse sin entrar y sin tomar imágenes para que vean como es un panteón por dentro que tiene también distintos niveles distintos subsuelos ¿no es cierto? la mayoría está en estado ruinoso y este excepcionalmente está en excelente estado muchas gracias por todo si quieren los que quieran después podríamos hacer una foto colectiva acá me parece mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!